¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo peor que podrá pasar? Desaparecer, volver a empezar Y creo que la tendencia al revés No empieza lo más lento que después Ya no quiero nada que ver Quiero olvidarte de una vez No te quiero volver a ver Siento que muero cada vez Ya no quiero nada que ver Quiero olvidarte de una vez No te quiero volver a ver Siento que muero cada vez No te quiero volver a ver 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 No te quiero volver a ver